¿Qué dice mi gente? Yo compa Alibarraza, le veamos con esta cumbia inédita que dice Fiesta Party, maldita, compa Ronnie Fiesta Party Y esta noche, tú gozas, bailando, sin tu cuerpo, ay mi Dios, ya estás sintiéndote Vamos a bailar, déjate llevar, hasta el final, vente conmigo, sigue mi ritmo Vamos a bailar, déjate llevar, hasta el final, vente conmigo, sigue mi ritmo Para que tú baile, para que tú lo dices, para que tú estés sintiendo lo mismo que siento yo Para que tú baile, para que tú lo dices, para que tú estés sintiendo lo mismo que siento yo ¿Qué siento? Vamos a bailar, déjate llevar, hasta el final Vente conmigo, sigue mi ritmo Vamos a bailar, déjate llevar, hasta el final Vente conmigo, sigue mi ritmo Para que tú baile, para que tú voces Para que tú estés sintiendo lo mismo que siento yo Para que tú baile, para que tú voces Para que tú estés sintiendo lo mismo que siento yo Que siento yo, que siento yo, que siento yo Muchas gracias mi gente, no pa' la igualdad Gracias a todos